Con admiración y emoción voy a leer dos poemas de Enrique Solinas. El primero se llama Mujer en el camino. Por el sendero que conduce del campo a la ciudad, una mujer lleva en sus brazos un animal herido. Camina como puede bajo el sol, ella que nada tiene, le viene a pasar esta desgracia con su única posesión. El animal se deja llevar, sabe que la mujer lo ama como a un hijo. No escuchará un lamento ni un ladrido de su boca. Para no molestar, el perro cerrará sus ojos y dejará que el sueño gane esta vez. Llega pronto, Mujer. Lo que te observamos es lo único que queremos. Atraviesa con tu luz el verano, el bosque del silencio. Que el agobiante sol no consuma tus fuerzas ni te deje caer en la sombra. Tu amor puede más que toda la tristeza, que toda la injusticia, que el dolor. Porque hay algo tuyo en el corazón de ese animal herido. Porque hay algo de ese animal en tu cuerpo que te ayuda a vivir.